Hasta hice un MVP ayer con el Butcher Ah, nice, nice Ah, yo lo trae con ese, jugando con Sif, me dieron 7 votos, faltó uno para ser legendario Legendario Así que anda de presión Mínimo épico o soy una mierda jugando a Butcher Exactamente, porque lo hizo a Tarkus en su primer juego de Butcher, eh, y con los ojos cerrados Y con una mano Y con lag Y con lag, porque si puedes jugar con Nueva Zelanda Dejo que el perro tomara los controles un rato Y cuando regresó, ese fue el que hizo las 10 muertes Y ahí no maté a nadie El perra, eh MVP Fido M-V-P ¿Cuál te daría más miedo si te apareciera en la vida real? ¿Diablo o el Butcher? O que a él, TAS El Keltas, no Fuera la ventana del cuarto Los otros sé que me van a matar, pero el Keltas no sé El diablo, no me va a matar, esto lo me va a matar, güey Sí No sé Voy a morir, pero con honra, por lo menos Sí O el Keltas, míralo No, no me va a matar, no, ese es el que nos referimos, el Keltas es el que no sabemos qué va a hacer El diablo nos mata y ya Sí, el Keltas sí se ve con su pantalón acampanado Sí Y con uñas largas y pintadas y cabello largo Oñas largas y pintadas, tienes razón Tienes razón Sí, como ven Pero no tiene mucho chiste estarle pegando a alguien ¿No? Nah Vamos en medio a matar a alguien Esto es el centro Sí Para no variar Es una tradición Está Max tanqueando eso Ahora, diablo Vamos a vivir Aguas cerca, aguas cerca, aguas cerca, aguas cerca, aguas cerca, aguas cerca Buena Buena Yo no tengo nada de mana, amigos Yo no tengo nada de mana Yo no tengo nada de mana Se me va a ir el niño ¿Qué quiere decir eso? Oye Voy por agua, güey, porque ya va a ser el tributo, amigos Tenga cuidado Se te secó la garganta, güey Ay, güey, me dio miedo Ay, me dio miedo Y dije, ah, güey Prende la luz, Targus ¿Qué estás haciendo? Ah, güey, si ya desaparecieron de aquí de mid No sé que les tengan una sorpresa Vas a ir a ayudar Tarkus Es correcto Bueno yo me voy a caer aquí a hacer carril Entonces Cuidado Muy bien Aquí está Tracer Pégale, pégale, pégale Justo aquí abajo Vamos a bot Ok, ok Perfecto Allí voy, allí voy Allí voy, allí voy Por el lado feo, obviamente Sí, te metí, te pareció Pégale Toda mierda Puta Eso Tico, dale duro Sí, Tico, al otro no le pegues Llegué por el lado equivocado Sí Puta, sí, sí te la jalaste toda No le de sartanístico Ese güey es el, este Nada más va a hacer más escudos Hacen escudos y escudos Pégale Ah, buena Tarkus Casi, casi Casi, casi Muy bien, Tercuz, muy bien Y se me fue Guarda, vuelve, vuelve Vete, van para abajo ¿Estoy riflando, Tercuz? ¿Estoy riflando? Muy bien, Tercuz Quedo, creo que van a buscar bala Muy bien, es de aquí, pero ya Voy por agua, porque ya casi no tengo mania ¡Maten a un Minion o algo así! Ya casi es nivel 7 Ahí mato, ahí mato Eso, muy bien Muy bien, muy bien Vamos, vamos Vamos cerca Ahora tú, Ticomani Muy bien, ya Misión cumplida, vámonos de aquí Vámonos, todos, todos, todos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Ah, perfecto, perfecto ¿Sí lo logran? ¡Me matan a mí, me matan a mí! Al más ñoño Ah, no es cierto Estoy fuera de estado, estoy fuera de estado Comí mucho A carriles, a carriles, amigos Mira donde está el healer ¡Vámonos, a carriles! Pámonos, yo no pienso No sea así Hay que ir al medio, defender Porque nos van a reventar Están los 5 ahí ¿Al medio defender, o qué? Yo diría que hiciéramos carril Vamos, Tarkus Voy detrás de ti, un pasito atrás de ti Ahí estás, Tarkus Es lo tuyo Chau No, lo salvaste Loquito Perdón, creí que lo iba a matar Vamos a tributo Vamos Rápido, rápido, rápido Eso, Swift Muy bien, Tarkus O los que sean Perfecto Está un poco mal, amigos Tiene que rifarse durísimo Hijo, que rifados Vayan a escurrirse hasta sus casas, amigos Vámonos Vámonos Ah, salveme, salveme Eso, bueno Eso, ya, ahora sí, vámonos Voy abajo Voy por mana, nos vemos en el otro tributo, amigos Tengo que ir a... Dos, por lo menos Mil Tres mil Ahorita voy a reforzar A Wester Regresa, regresa, regresa Regresa, regresa Regresa, regresa Regresa, regresa Tarkus, regresa Regresa, regresa Regresa, güey Regresa tú Pues te dije WeGamer, por mana y que haces? Te vas a pelear en medio del carril, en medio del carril. En mi naturaleza, que chido. Vamos, tributo. Vamos tributo, tributo, tico. Tico, mana. Che, ya no llego, tributo. Ah, que no llego. Que de lejos, que de lejos. Vamos, vamos amigos. Muy bien, muy bien. Estoy recibiendo un poco de presión, Twerkus. Aquí están los dos. Muy bien. Uff, lo siento. No mueren, no mueren, no mueren todas. Vuelvan, si te ocupan. Ah, pero de plan, no manches, mech. De plan no veniste, wey. No, que ya estaba abajo, wey. Si justo bajé, no iba a llegar a tiempo. Sí, es mi culpa, es mi culpa. Pero bueno, Swampin, goto reto. El siguiente cuenta, hay que ganarlo, a fuerza. Tercos, ayúdame aquí. Voy. Mejor vete ahí, admite, ahí te llamamos. Hay tres mil. Agua se, exactamente. Puedo botar, wey. Un beguetal. Un poquito laggado. Un poquito laggado. Estaban en su casa. Ah, me matan. ¿Quién te mata? Justo por el tributo de la puta madre. Ah, me matan. Ah, wey. Bueno, el tributo. Tracer está con poca energía y viene por abajo. Ahí está, ahí está. Vuelo malo. Ups. Sí, wey. Sigue haciendo que alguien me eche la mano. Ay, me pedo. Hija de puta. Es que el tracer se viene directo por mí, no la puedo... Eso. ¡El tracer, el tracer! Eso. Cuidado, Matt. Sí, amigos. Ese tracer vino directo dentro por mí, me empujó hasta la casa, wey. Hacen eso que la empujen o algo así cuando beca. No estamos bien posicionados. Yo llegué también de lado. Como medio. Yo voy encima de las dos líneas presionadas, ¿no? O sea, proteger... Y al medio, diría. Sí. Yo voy al medio, yo voy al medio. No, Tarkus, no vayas ahí, wey. Ahí ya la rompieron. Mejor defienden el de atrás. ¿De atrás? Puta. Defienden el de atrás. Exactamente, exactamente. Siempre hay que defender el de atrás. Esa cabrona me amarra siempre, o sea, no hay nada que yo pueda hacer. No hay nada que esperar. Adiós. Buenas brother Bien Max Ah miren este está aquí en medio De 4 Si ya ya lo estamos eliminando Chao Miren malitos Después tengo que ir por mana Si si deberíamos ir por el boss Creo que ellos lo están Aquí está el fist gun Ah bueno Yo si voy por mana amigos Tienen dos muertos Bueno no se No se como Si pero veo que están en medio todos No se si ahorita es muy tarde Ya revivieron Chaquito ayúdame acá Ayúdame acá No nos dejaron a tiempo Yo no tenía mana amigo Lo más probable es que Estén haciendo el boss ahora Su boss A ver quieres ir a ver No vienen por el medio ¿Vienen por el medio? Guarda guarda no vaya Adelante voy a subir Tienes razón Tienes razón ¿Por qué los matan? Bueno ahora sabemos que no están haciendo su boss Aguas eh Bueno me voy a ir porque me están aventando el rollo de la suerte Te andamos ahí Te andamos ahí Te les digo Jurame si tengo regresante Uy no puedo haber quedado con esto Te va a matar Te va a matar Tico Es que estás ahí en la base No te quedes parando Yo dije ahí están mis amigos Me van a defender Si como te vas a defender ahí Creo que ellos fueron a hacer su boss El de nosotros Ah si Vamos vamos El de nosotros Vamos O el tributo Vamos Vamos Le tiramos con todo No No Dale 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 Bueno la vamos La vamos Que vaya van a ir por el tributo Dale 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 Bueno, vamos a defender Vamos a ver este que está aquí, luego, luego Ah, ya no, ya no, ya no Tenemos que defender top, amigos Sí, sí, ahí voy Y tres en medio Sí, brother Te fuiste por el lado más, cabrón Tico, ¿qué pasó, amigo? Se fue por el panorámico Te fuiste por el barrio feo, sí, me ha pasado Es que es de El Salvador el chico Si no hay madera, si no hay madera, no me espanto Ah, le hicieron la pucha Andenle, denle, eso, eso Ponete más atrás Tienes razón Tienes razón, Max Buen atributo Llegamos Si llegamos No, 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 no Limpiemos los minions Vieron, vete pegadito, tico Vieron, vete pegadito Nos quedamos en el pastito que vaya Vete haciendo el mesenar Ah, bueno, ya te vieron Ah, perdón, querías poner trampa Cuidado, ahí viene para arriba Vamos con el chico, vamos con el chico Juntos todos, Tarkus Pero vean el mapa, por donde están Justo por ahí están los Sí Vean Les gusta la emoción Ahí está, exactamente No se pasen el Sire Bien trampa, tienes el poder de Grayskull Bien Vale, re Tarkus 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 Mataron por seguirme A su minion, su minion, su minion Yo voy a tributo, el tributo El tributo, el tributo, el tributo Yo voy, yo voy, yo voy ¿Tú vas? Ok Sí Sí Vas, vas, dale, dale, Max Yo te curo Yo digo que deberíamos de abandonar No, 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 ya estamos, ya estamos jugando Ok, ok Listo Vámonos Listo Vámonos 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 Ahora sí, vale, 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 vale Y el tipo fue full ham ¿Vas de regreso retirada? Sí Ahí estás, tico Atreizer Eh Cuidado, ahí está Me quedé sin mana, amigo, sí Uy, tipo Acá, acá, acá Acá, acá Sí, ya voy, acá Corre, corre, sí Los dos corren Bueno, alguien empuja abajo para mí, después, pues, están todos arriba persiguiendo Un diablo que está ahí en la base, ¿qué? Yo acabo de salir, tengo puta Muy bien, muy bien Misión salvar a Swift Completada Vamos a ir por mana, güey Vamos a ir por mana, güey Cuidado, ruido Que ahí van Sí, van para allá ¿Dónde vamos? En medio En medio, en medio Vamos a hacer cosas Vamos a ir con Cui Su voz en 26 segundos, el nuestro En 34 Exactamente, ahí estamos todos juntos, amigos Vamos a hacer de nosotros Vamos a hacer de nosotros Vamos a pegar Aguas, aguas ¿Ya los vieron arriba? ¿Verdad? Ahí viene el pájaro, botón Vámonos A hacer nuestro acampamiento Este de aquí Este, este No importa que nos vean Lo hacemos de volada Dale Dale, dale ¿Verdad? Él viene, creo Si, viene Están ahí Cua, ni arre No importa No importa Uff casi Si es que esa cabrona me amarra linda No puta no me dejan salir Pero ganamos el... Los mercenarios Eso... La tipa la tipa Bien 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 Ahí lo tienes Max Ahí lo tienes Ahí lo tienes Ahí lo tienes Ay que salgo de pedo Defiendan abajo Vamos a defender esto y despues hagamos vos Si quieres Ok Yo voy a irme directo al bus cuando salga Es alguien como escorridita Vamos a ver si No te preocupes Ah mierda sacaron tributo ellos Pero tenemos que ir por eso Directo al bus Directo al bus Ok Resultémosle Ahí voy Ahí voy Si 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 Dale 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 mi velocidad de ataque si querés me corto Pero ahorita que... Ahorita que salga el cooldown amigo Ah mira como tira flechas Máxima Máxima Bueno Bien Ellos están haciendo su voz Ahora vienen No peleen No peleen No peleen No peleen No peleen No peleen Hay que defender Vamos a defender Vamos a defender Ah mi ultimate Ya me lo gasté Si si Sorry No peleen No peleen No estuvo bien Estuvo bien Oigan Vamos a hacer su voz Vamos a hacerles trampa ahí Si vamos a hacer su voz Vamos a hacer su voz Vamos a hacer su voz Lo que pasa es que no les podemos hacer trampa porque El pájaro va primero y nos manda de frente Si Ah para para los minions Acá Ya me vuelvo Me vuelvo ya Ok ok Perfecto Casi El caso está terminado ¿Faltamos el voz o que? Vamos trampa el voz Pues Vamos a llegar ahí A lo mejor le están pegando No? Ah no Apenas vienen Apenas vienen Quítate Tarpus Vete 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 Son cuatro eh Son cuatro nomás Están acá arriba Pero están ellos Que hacemos los minions esos de medio Y luego voz Vamos a ver su voz O sea No importa que esté aquí Si ellos le van a haber empezado Así que Ahí está ahí está Aguas Aguas amigo Aguas 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 Un mal, uno mal, uno mal uno mal ¡Ay no! Me mató Kuto, si no moría Bueno, arriba, arriba ese capo ¡Háganlo vos, háganlo vos! Sí, sí, dale Tico Yo estoy oscuro, además no puedo Acabas son los minions de abajo, pero bueno, no importa Ahí está Liming, eh, cómodo Ahí está, ahí está, ahí está Dale, ponete del otro lado Porque te van a tirar el misil De Liming y te van a reventar Yo lo curo, yo lo curo Dale Tico, dale Tico Con fuerza ¿Están pegando en el corte? Sí No importa, ahí salieron los minions, salieron los minions Ahí salió Tarco Vayan al... ¿Ariud? Sí, total medio, Will Puta madre Déjame los minions, Sammy Ok, y ahora vamos por el suyo Sí, vamos por su campo, por este Van a ir ellos Todos juntos, todos juntos No agarren, le van a ir así Eh, todos juntos Sí Sí, ya voy, ya voy Ahí están Ahí van, ahí van ellos A la hora que quieran empezar Ya estamos todos Vamos, vamos Cuidado, cuidado Exactamente Exactamente No ¿Quién falta? ¿Quién está vivo? ¿Muerto? Perfecto Vago Tracer Vago Tracer ¡Dale Tico! ¡Dale Tico! ¡Dale Tico! ¡Ético! Varo Vame todos juntos ¡Va-duo! ¡Vame! ¡K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K! Kill la K-K-K-K-K Sí, acatela ¡Ay! Me p*** Falta uno ¡K-K-K-K-K! Poneme velocidad de ataque ¡K-K-K-K-K! No, no,... Ya se fue elX AlXQ-K-K como disparé buenísima amigos buenísima si te le eché en la pelea que estábamos ahí arriba ahí te eché a la velocidad como fue la league big malvada votaré por ella por muchos horas ha gustado a ver déjame ver si le puedo dar la vuelta aparte de Brasil no se le puede dar la vuelta tomo tiempo a ella dale dale y hace el baile así best shorts that ass ah que bueno estuvo muy bien por morales eh amigos me siento muy bien si puta 335 mil si con el con el bonus del steampack más amigos más victoria 10 muertes 335 si mataron a 10 ah mira muy bien tico está bien no confío en ustedes pero ganamos no confío en los 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 l los los Gracias por ver el video.